¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡No se oye! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Consuelo! ¡Viva! ¡A San Fermín venimos, posee nuestro pacón! ¡Vive en el cielo, a nuestro señor y yo! Uno enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro mil ¡Viva la Virgen del Consuelo! ¡Viva la Virgen del Consuelo! ¡Viva la Virgen del Consuelo! ¡A la Virgen del Consuelo! ¡Viva 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 la Virgen del Consuelo! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Grupo al fin! ¡Hasta luego, chicos! ¡Venga, decimos fuerte! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Bueno, y continuamos... ¡Viva San Fermín!